Domingo 16 de septiembre por la jornada 34 a los 12 minutos, Bernardo Cuesta anotaba el primer gol con la cazaquilla de Melgar frente al Sport Boys. El segundo a su cuenta personal llegaría en el 39. Aquel partido los rojinegros lo terminarían ganando 5 a 1. Era su primer doblete. Nos vamos a la 36ta fecha. El rival era César Vallejo, al cual se le derrotaba 4 a 0. Uno de los tantos era a través del argentino a 10 minutos de terminar el primer tiempo. Ante la Unión Comercio la victoria sería de 3 a 0. Por segunda vez Cuesta marcaría dos goles a los 12 y 30 minutos del primer tiempo, con el que el dominó se acercaba a la sudamericana. Y el domingo pasado Frente Alianza Lima ratificaría su producción como atacante en la primera fracción a los 38. Y para sellar la victoria, el 2 a 0 llegaría en las postrimerías del Cotejo. ¡Gracias!